Tengo 52 años, me accidenté hace 25 años, vengo de un pueblito en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, vine a estudiar y a trabajar a La Plata, donde fue que me accidenté. Desde ahí conocí a la doctora Echacapace, que desde ese día no consulté a otra oficiatra más, solamente me rehabilita ella, fue la que me equipó y que bueno, y que gracias a ella puedo hacer las cosas que hago. Yo me siento en mi casa, para mí venir acá no es ninguna pesadilla, al contrario, vengo con gusto y ojalá pueda haber más institutos así de gente con esta tecnología y esta dedicación tan personalizada, o sea, hay una calidez humana acá adentro que es imposible de hacerse llegar a los demás, porque vos se lo contás y si no, hasta que no lo vea no lo creo, bueno, creelo o te lo cuento.